En relación a la iniciativa que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expresó que es unánime la consideración de que esta medida es justa. Sus declaraciones se dieron en el marco del último foro de Parlamento Abierto, Días de Jornada y Descanso Laboral, en la Cámara de Diputados. Por otro lado, la legisladora Susana Prieto Terrazas sostuvo que no hay algún argumento robusto que la clase empresarial pueda sostener para oponerse a la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Yo no pretendo pelear. Yo pienso que es muy importante para los mexicanos sostener las fuentes de trabajo, pero también es muy importante que empecemos a pensar en una política económica de una pirámide invertida, donde realmente le demos valor a quienes son la verdadera fuente de la riqueza, que es la clase trabajadora del país y no la clase empresarial, expresó la diputada. Al pronunciarse al respecto, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda expresó que con la reducción de la jornada laboral no hay afectaciones, es un beneficio para millones de personas, porque hay una deuda histórica con las y los trabajadores. Sin embargo, Barrera Sepúlveda aclaró que se debe ser responsable en cómo se deberá implementar esta reforma, sobre todo en la gradualidad, pues hay muchos tipos de industrias con diversas dinámicas y necesidades. Aunado a esto, el diputado Santiago Torreblanca comunicó que el foro de Parlamento Abierto se trató de un gran ejercicio muy equilibrado, con todas las aristas y puntos de vista. A pesar de esto, comentó que faltó tiempo para que todas y todos los ponentes dieran a conocer sus opiniones. El legislador del partido Blanqui Azul agregó que ahora queda pendiente revisar las conclusiones de este ejercicio para determinar si pasa al pleno para su discusión y eventual aprobación, o se regresa a comisiones y buscar la manera de incluir los puntos de las y los expertos, informó para Canal 13 Camila Islas. Gracias. 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 Gracias.